Yo puse para la conferencia de hoy un título que hice sin dudas, porque regularmente nosotros cuando vamos a hablar de un tema nos generan muchos interrogantes, que en ocasiones asumimos que interrogantes lo sabemos porque somos médicos o porque sencillamente alguien nos dijo, entonces hay veces como que no nos metemos un poquito en el asunto. El tema de hoy es hablar un poquito sobre el zinc y yo vengo a hablar del zinc un poquito académico, yo no vengo a vender un producto ni mucho menos, pero hablar un poquito del zinc, porque a mí también me ha generado muchos interrogantes. El zinc es un micronutriente, el zinc es un micronutriente que junto con otros, que hace parte de los nueve micronutrientes más importantes, hacen parte del 0.01 por ciento del peso corporal. El zinc es un producto que es un mineral que se necesita generalmente de las personas que están en crecimiento, como son los niños, en la mujer en edad fértil, en la mujer en embarazo. Entonces, es como en esas etapas reproductivas, en esas etapas de crecimiento donde más posiblemente tiene injerencia este tipo de micronutriente. ¿Dónde lo encontramos? En los mariscos, acá hay mucho marisco, el pescado, la carne es roja sobre todo. Y también lo encontramos en otros productos, incluso cereales, pero el cereal lo que hace es impidir un poco la absorción del zinc. Y este zinc hace parte de un grupo de minerales que se llaman los elementos traza, que también son un grupo grande de elementos traza que son importantes y cuando hay deficiencia de estos elementos traza se ve manifestado con problemas en el organismo. Lo primero que quiero hablarles es que si vamos a hablar del zinc, ¿qué pasa con el zinc en el zinc? Entonces, el 30, 40 por ciento de los niños en nuestro bello país está sufriendo un déficit de zinc. Y resulta que este es un problema no solamente de tipo de falta del consumo, sino que también podemos ver que sea un problema de pronto más agrícola. Resulta que en esta zona andina, cuando se va a manejar el zinc en las tierras, de pronto no tiene el mismo zinc que tiene en otras latitudes. Entonces, es posible que si esto se consuma un tubérculo en otra parte del mundo pueda tener más zinc que el de acá. Entonces, eso hace que de pronto las cosas cambien. Y los alimentos, las raciones de alimentos pueden tener 10 a 20 miligramos de zinc y hay muchos alimentos, inclusive nosotros hay un cereal que se llama la quinoa, ustedes lo conocen, que la quinoa está muy… digamos, la quinoa la pueden tostar y generar una harina de… como nosotros manejar la harina de trigo. Y resulta que tiene los aminoácidos esenciales, los ocho aminoácidos esenciales. Entonces, podría servir mucho y está comercializada en otros sitios, en otras partes de Sudamérica, porque el zinc no tiene ese mecanismo de óxido reducción, entonces permite que ciertos sistemas biológicos lo incorporen en muchos elementos o muchas situaciones que se producen en el organismo. Si tenemos que hablar de la situación colombiana, tenemos que hablar de la zinc, que es la Escuenta Nacional de Nutrición. Y resulta que tenemos nosotros… lo puse ahí en amarillo. Bueno, muy bien, de todas maneras les pongo lo del ENSIM 2005, porque en esto pasa como cada cinco años se hacen las evaluaciones, como ahora que veía los de afuera que están haciendo un curso de reanimación. Yo soy instructor de reanimación en niños de Salamandra, en Cali, y la AJA cada cinco años hace las recomendaciones y los cambios en reanimación. Y él en sí nos ayuda a ver la situación en nuestro país de lo que está pasando y coge periodos largos. Entonces, en este momento acaba de salir la encuesta de 2015, pero acaba solamente de salir el formato de una información, grosso modo, pero no la filigrana de lo que queremos saber. Entonces, tenemos datos aún de la encuesta del 2010 y del 2005, donde veíamos que en el 2005 las deficiencias de SIN eran como del 26 por ciento y fueron subiendo a casi un 43 por ciento en la encuesta del 2010. Llama la atención que es una encuesta que hacen 50 mil hogares, y fíjense que en esos hogares preguntaban, por ejemplo, si comían ensaladas. Y entonces decían, sí, comimos ensalada, pero lo que comían era de pronto tomate y cebolla. Y cuando hablaban de las frutas, un 42 por ciento decía consumir frutas, pero cuando preguntaban por las frutas, entonces eran las frutas de caja. Y resulta que, si ustedes conocen en los jugos de caja, ¿qué pasa? En los jugos de caja se le quita el carbohidrato complejo a la fibra, se le quita la fibra y queda un agua con azúcar. Entonces, tenemos ahí problemas con la fructosa, que es otro término que se está imponiendo ahora. Y estamos en un punto del circuito del mal comer, que ahorita estamos entrando en lo que se habla de la malnutrición por obesidad y la malnutrición por déficit de micronutrientes. Y Colombia es un país que cada vez más se está aumentando en obesidad. Entonces, aquí tenemos el circuito del mal comer porque es que nosotros esto no respeta estrato. Entonces, en los estratos hay abuelas que cuidan a los niños y no le dan el alimento que necesitan. Yo manejo problemas de inapetencia en los niños y yo siempre pongo este ejemplo a los residentes en el hospital. Si usted tiene un niño y le da unas papitas a la francesa de McDonald's, eso le genera más o menos 85, 90 calorías, pero le da cero unidades de vitamina A. Y si usted en vez de eso le pone unas papitas, unos palitos de zanahoria, eso le genera 5 calorías, pero le genera 270 unidades de vitamina A. Entonces, la zanahoria cruda te nutre, pero no te engorda. Y las papas te engordan, pero no te nutren. Entonces, vemos niños gorditos, malnutridos. Entonces, ese círculo de la malnutrición y del mal comer lo vemos a todo nivel. Esto para mostrarles, afortunadamente no tenemos el señalador, pero es para que ustedes vean, por ejemplo, el impacto que ha tenido, esta es la encuesta del 2010, el impacto que ha tenido, por ejemplo, el hierro, pero miren en el zinc, casi que intentando doblarla, los déficits de zinc y déficits de vitamina A como micronutrientes. Entonces, y aquí para mostrar que la Amazonía y la Orinoquía, fíjese que se encontraron, y ahí no se hizo distinción si tenía, si eran niñas, niños, el CISBEN que tenían, sencillamente que en la Orinoquía los indígenas se mostraban más, 60.4 por ciento, y en ellos se hicieron estudios donde el déficit de zinc era de menos de 65 microgramos por decilitro. Entonces, es importante tener en cuenta esos datos. Esto es solamente para mostrarles a ustedes que los factores asociados a la deficiencia de zinc en niños colombianos, estos fueron los resultados de esa encuesta del 2010 que se hizo en un estudio transversal, donde mostraban las necesidades del zinc y a estos niños les tomaron el zinc y encontraron esos valores, entonces, para tenerlo presente. Entonces, hasta ahí vamos, cómo está la situación en el país en este momento, de que digamos que dos de cada cinco niños están presentando déficit de zinc y resulta que es que los niños en realidad de pronto en la canasta familiar no está lo que necesitamos del zinc, sino nosotros digamos que las carnes rojas, digamos que los mariscos, digamos que los frutos secos como el maní, que algunas legumbres y todo tienen el zinc, pero resulta que la población colombiana que necesita de esos productos de pronto no los tiene a su alcance, como lo podemos tener nosotros, entonces hace que se note más deficitario el zinc. Fíjese que el zinc, esto es para los que allá ve un niño al fondo, de pronto cuando le vayan a preguntar más tarde la tabla periódica en el colegio, pues que sepa… Yo estuve en una conferencia donde hablaban del zinc y ya sé que tiene un número atómico y es un grupo y todo, nosotros conocer cosas del zinc. Este zinc es un micronutriente que les decía ahora que no tiene ese poder de óxido reducción, como lo tiene el hierro y el cobre, entonces permite que ciertos sistemas biológicos lo puedan introducir a varios componentes para el manejo de esto. Entonces, el zinc es un micronutriente que nosotros de verdad necesitamos y que tiene buenos mecanismos de absorción y otras cosas que vamos a hablar a continuación. El zinc en el 1933 se sabía que el zinc era importante en el crecimiento de las ratas y solamente hasta por allá de los años 1960 se seguía pensando en los animales y no en los humanos. Y una doctora que se llama Amanda Pressat, ella se encontró en unos pacientes iraníes que tenían hipogonadismo, enanismo y que estaba asociada con déficit de zinc. Y lo mismo pasó con algunos en Estados Unidos, son pacientes que llegaban de Puerto Rico. Que llegaban de Puerto Rico y empezaron que tenían también hipogonadismo y otras cosas, entonces se dieron cuenta que definitivamente el zinc de pronto tenía que ver con esto y empezaron a hacer los estudios del zinc. Y ya llevamos muchos años donde el zinc se ha tenido en cuenta y por eso hace parte en todo lo que les hablaba de crecimiento y desarrollo y de todas las bondades que tiene, porque mire que hace parte más de 200 metaloenzimas, estabilización de la RNA, el DNA y los ribosomas, tiene que ver con la integridad epitelial, reacciones inmunes celulares, formación ósea, el gusto, el desarrollo psicomotor y cognitivo. O sea, muchas cosas donde está interfiriendo el zinc. Esta es una diapositiva, es una foto que tomé un poquito vieja, mire la referencia del 95, pero me llamó la atención porque mostró algunos de los mecanismos enzimáticos y donde nosotros decimos definitivamente el zinc está involucrado en una gran cantidad de situaciones en el cuerpo humano que nos permiten entender por qué es que lo tenemos que dar y qué pasa cuando hay déficit del mismo. Entonces, si usted… los que estamos aquí manejamos un promedio de dos o tres gramos de zinc en el cuerpo y usted tiene sus dos, tres gramos de zinc en el cuerpo y vamos a revisar algunas cositas que tienen que ver con el depósito, la absorción, los requerimientos y los productos que contienen el zinc. Entonces, el contenido de zinc, si yo tengo dos o tres gramos de zinc, esos dos o tres gramos de zinc, voy a tener un promedio de tres miligramos que están circulando en el plasma. Los demás, este es el ejemplo, el zinc se une muchas veces a aminoácidos, que están de ciertas proteínas, aminoácidos como por ejemplo la cisteína, la histidina y están, estos se van liberando y aquí tenemos el enterocito y entonces se van liberando a la célula, perdón, y hay transportadores de zinc, hay diferentes tipos de transportadores de zinc, como más de 17 transportadores, pero hay unos que entran en el zinc por difusión pasiva, otros por difusión activa, perdón, y se acomodan en unas vesículas y hay unos transportadores que lo sacan, parece como un carro, como esos los ferries que van y traen y permiten que cuando este zinc sale de esta vesícula se una a una metaloproteína y permita por la parte basal salir y pueda ser transportada al hígado, pero para ser transportada necesita de una proteína importante como es la albúmina. O sea que ese zinc que tenemos en el plasma, cuando el zinc está bajito se aumenta la absorción, el metabolismo más activo y entonces si no tenemos albúmina y qué nos pasa en los desnutridos, qué nos pasa en los pacientes que no tienen buena proteína, entonces vamos empezando a entender porque el zinc tiene unas características importantes, entonces el 40 por ciento bonido albúmina, el 3 por ciento con aminoácidos, entonces el transporte del zinc depende mucho de la cantidad de albúmina que tengamos nosotros y una vez transportado directamente al hígado, resulta que de todo el zinc que tenemos nosotros el 85 por ciento de ese zinc se va para el músculo y para el hueso, se va para las uñas y se va para los testículos y se va para las partes pigmentadas de los ojos y un porcentaje, un porcentaje de 8 a 10 por ciento que está en el hígado, pero miren si uno necesita el zinc es muy difícil que tú lo saques del músculo estriado y del hueso, entonces nos queda el del hígado y el del hígado no es biodisponible, entonces si no es biodisponible qué nos toca hacer, estar dando el zinc. Entonces, es importante reconocer esto para poder llegar a… mire que por ejemplo aquí estas metaloproteínas ayudan, mire, en lo que tiene que ver con el DNA y lo que hacen es como unos sistemas que le llaman los finger zinc, que es como los dedos de zinc que les permite involucrarse para el DNA y así tener en la replicación celular, entonces todas estas cosas son importantes en el manejo del zinc. La leche materna, soy defensor de la lactancia materna y creo que nosotros debemos promover la lactancia materna y pues la mayoría de los micronutrientes son biodisponibles, por ejemplo, el hierro tiene una disponibilidad muy alta y el zinc también lo tiene. Entonces, aquí hay una serie de números, pero lo que yo les quiero llamar la atención es que se han demostrado en los diferentes estudios que han hecho que las necesidades de zinc las puede cubrir el niño en los primeros seis meses de vida a partir de la lactancia materna. Sin embargo, en ocasiones encontramos que se ha intentado dar zinc antes de esos seis meses, pero resulta que lo que se ha visto es que de pronto los niños lo que hacen es tomar el zinc, un poquito de zinc del hígado, de los depósitos de hígado para en esos primeros meses poder valerse con ese zinc. Pero si ustedes vieran, la encuesta del 2015 de este año dice que la lactancia materna mejoró en la primera hora, pero ¿qué pasa con la lactancia materna? Por ejemplo, en Cali, yo no sé cómo esté ahora acá en Barranquilla, pero en Cali la lactancia está en 1.8 meses, o sea, que una mamá que empiece a lactar a las 1.8 meses deja de lactar. Entonces, posiblemente va a necesitar esos ingredientes y a lo mejor este niño con esos depósitos que sacó, que les decía ahora que no es muy disponible el hígado, pues lo podía tomar y le puede más o menos manejar. Entonces, por eso en los menores de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva, que sean niños de buen peso, pues les va a favorecer que tengan sus depósitos de zinc. Y entonces, si no lo hacen es porque posiblemente la mamá dejó de lactar. Entonces, de otro lado, algunos estudios de los europeos muestran cómo a los niños entre cuatro y nueve meses les daban zinc y mejoraba mucho el crecimiento. Entonces, ese punto es importante tenerlo en cuenta para el manejo del zinc y la leche materna. O sea, hay una buena biodisponibilidad de la lactancia materna con el zinc. Ahora, sabemos que el zinc va de la mano del hierro, pero ante todo los dos también compiten, porque fíjese que revisando hay un espacio donde la transferrina puede transportar el zinc. Entonces, tenemos que tener mucha precaución para tratar de dar los elementos, digamos, más solos que acompañados. Bueno, entonces, siguiendo con el zinc, porque me interesa que conozcamos todas las cosas, al menos tener un enfoque práctico de lo que estamos haciendo con el zinc. A nivel celular, neurotransmisión, inmunidad, gusto, crecimiento y desarrollo, son cinco impactos que tiene el zinc. A nivel celular les he hablado de los recambios, de lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. En neurotransmisiones es llamativo lo que uno lee en la literatura, que el 80 por ciento del zinc a nivel cerebral está, digamos, que unido a proteínas, pero hay un 20 por ciento que está libre, uno que está circulando interneuronal y el otro que está en las vesículas sinápticas. Y esas vesículas sinápticas tienen que ver con neurotransmisiones como la glutamina. Entonces, ese zinc está en esas vesículas de esos receptores glutaminérgicos y nos van a permitir tener una acción a nivel cerebral. La mayoría hace parte de las células de la corteza cerebral, están en hipocampo, en el bulbo olfatorio, lo que también vamos metiéndonos un poquito porque el zinc tiene algo que ver con el gusto. Entonces, a pesar de que sabemos de que el gusto uno lo obtiene a través de la nariz, por el olfato, ahorita hay una charla, creo que un doctor notorrino y de pronto tenga que ver un poquito, le podemos preguntar sobre el olfato y el zinc. Entonces, interesante esa parte porque eso nos permite manejar lo que se llama el largo plazo de la memoria a largo plazo, lo que tiene que ver con estos neurotransmisores como la glutamina, o sea, que el zinc favorece los excitatorios como la glutamina e inhibe los inhibitorios como el GABA, el gamma aminobutírico. Entonces, yo creo que es importante reconocer esto porque cada vez se está viendo más que tiene que ver en la memoria y en procesos cognitivos, entonces por eso se está viendo que el zinc tiene que ver de pronto en pacientes que tienen enfermedades degenerativas y en los niños en lo que tiene que ver con la parte cognoscitiva. Entonces, es importante reconocer esos aspectos. Entonces, en la inmunidad, pues en la inmunidad específica y no específica tiene mucho que ver y en el gusto, como les decía, tanto que el zinc no es que mejore el gusto, sino que mejora el gusto por los alimentos, o sea, no mejora el apetito, sino el gusto por los alimentos. O sea, que si a usted no le gusta un alimento y tiene déficit de zinc, tal vez por eso que no le guste, le dan el zinc y a lo mejor le gustas por eso. Y sumado a estas cositas que les decía la nuestra misión, pues puede tener un impacto en la revisión. Y en crecimiento y desarrollo, que lo estamos viendo y la mayoría de los estudios se están siendo relevantes en la parte de crecimiento, como hablaba ahora de los osteoclastos y los osteoblastos, como veían en la figura. Esto solamente para mostrar, lastimosamente, no me ocupo aquí la referencia o no la saqué, pero estos son, digamos, estudios que han hecho de suplementación con zinc en poblaciones ciudadanas, neonatos en Chile, acá en Turquía, niños en Jamaica, en Italia, en Cuba, diferentes estudios para mirar el resultado de la evaluación cognitiva, o sea, que cada vez nos estamos dando cuenta de cómo es la situación. Yo creo que al zinc le está pasando un poco lo que le pasa a los probióticos, que tiene una acción definida en algo, pero cada vez tiene, digamos, más amplitud en el manejo de ciertas situaciones. Entonces, ya depende de cómo nosotros lo hagamos, qué estudios hay para tomar decisiones en qué pacientes damos o no un medicamento apropiado. Si usted tiene déficit de zinc, doctor, usted afecta la actividad fagocítica de las células natural killers, las afecta, usted tiene una disminución, una disminuida respuesta a los anticuerpos, tiene involución del timo de un balance de las células TH1 y TH2 y activación del complemento, lo que tiene que ver con el manejo de los productos inflamatorios y todo. Entonces, mire que el zinc participa de todas estas cosas, o sea, que una deficiencia de zinc tiene efectos colaterales en cada uno de nosotros. Los factores de riesgo, factores de riesgo para la deficiencia de zinc, desórdenes de mala absorción. Tenemos ese problema, tenemos mala absorción, igual que lo hacemos en hierro. Entonces, usted hace anemia porque no le dan el hierro, no lo absorbe bien o lo elimina. Y aquí pasa algo parecido, desórdenes de mala absorción, desórdenes genéticos, incluso han asociado el zinc, por ejemplo, con problemas del autismo. De hecho, hay dietas manejadas con zinc para pacientes autistas. Alta ingesta de fitatos es importante porque los fitatos lo que hacen es como quelar ese zinc, no lo dejan absorber bien y eso es lo que pasa en muchos cereales. Entonces, al niño le mandamos el zinc, pero la mamá se lo da con el cereal y resulta que entonces no tiene buena absorción y luego vemos qué es lo que está sucediendo. Alteración en la utilización, bajista de productos animales, entonces producen poca, o sea, consumen poca carne, hígado, pajarilla. Resulta que si uno se come un poquito de hígado, el zinc que tiene ese hígado compite con el hierro de ese hígado, entonces el organismo es más sabio por el hierro de ese hígado que por el zinc. Entonces, tenemos que… Digamos, es una forma de decir que los podemos dar, pero que se hagan pasito, cada uno como que lo haga por su lado y eso… Yo trabajo en el Hospital Universitario del Valle, soy docente del Departamento de Pediatría y nos toca en ocasiones, en ocasiones no casi que todos los días formular el zinc por periodos de tres meses en niños o seis meses, como le establecen ciertas estrategias que les voy a hablar más adelante. Y es importante tener en cuenta esto, la baja ingesta de productos animales. La gente que llega a los hospitales, el 80 por ciento uno… todos los niños mayores de un año, el 80 por ciento de su dieta debe ser sólida y no líquida y nosotros vemos al revés, el 80 líquida, el 20 sólida y esos 80 por ciento líquidos son cola de plátano, un poco de cosas. Entonces, el niño… vemos lo que llaman los baby sugar, los bebés de azúcar con puras calorías vacías que los pacientes no les ve uno que pelechan por ningún lado y a esos pacientes también tenemos que darles nutrientes como el zinc. Esto es importante, yo tuve la oportunidad de ser un diplomado con la Universidad de Boston y aquí está la referencia de algo que se está manejando actualmente, de lo que es la parte nutricional desde antes del embarazo, que uno tenga que hacer intervenciones antes de… nosotros tenemos problemas porque cada vez uno ve que pululan las unidades de recién nacido intensivas y resulta que algo está fallando en el control prenatal para que ese niño nazca en unas condiciones inadecuadas. Y mire que si usted evalúa la dieta preconcepcional, hay factores maternos en el embarazo. La dieta inadecuada, infección intrauterina, infección sistémica y inflamación, difusión entérica y polución ambiental, eso lo vemos en todos nuestros hospitales, lo ve usted, lo veo yo, lo veo todo el mundo, esto es un círculo vicioso, donde tenemos que hacer una intervención porque si no hacemos intervención tenemos problemas y aquí también está el zinc, entonces tengámoslo presente. Esto es un artículo de una revista cubana de pediatría del año anterior, donde nosotros siempre hablamos del tubo neural, el ácido fólico, pero aquí nombran por qué la deficiencia de zinc de pronto tiene que estar atento a lo que hablaba yo ahora de lo que pasa con los receptores glutaminéricos y lo que pasa en ese que se está formando sobre todo en el último trimestre y lo que tiene que ver con la mielinización. Y entonces de pronto el zinc también está involucrado en esa serie de factores, entonces ellos lo que tratan de mostrar aquí es que había cierta relación de déficit de zinc con pacientes, con mujeres embarazadas por defectos de tubo neural. Esta diapositiva es de micronutrientes, no es del zinc solita, pero sí es de los micronutrientes. Y mire lo que sucede con el crecimiento y desarrollo, estoy como tratando de desglosar la diapositiva donde les ponía crecimiento y desarrollo, inmunidad, todo. El lactante bajo peso al nacer, alteración de desarrollo mental, riesgo de enfermedades crónicas y esto hace que el lactante tenga una mortalidad muy alta. De hecho, con el zinc se ha visto que en infecciones respiratorias un porcentaje y en diarrea un porcentaje alto tiene que ver con deficiencia de zinc también y en pacientes con malaria. Entonces, en el niño, retardo del crecimiento, reducida capacidad mental, infecciones frecuentes, inadecuado catch-up y también una alta mortalidad. Y en el adolescente, doctores, retardo del crecimiento, reducida capacidad mental, susceptibilidad de infecciones. Pero como el adolescente se ha vuelto tierra de nadie, en Cali, por ejemplo, los adolescentes, algunos pediatras vemos adolescentes, otros sí, otros no, o sea, le llegan a uno, otros no quieren ir. Entonces, es un territorio del médico familiar, que me parece que hace un buen trabajo con ellos. Sin embargo, es un territorio del pediatra y del médico general. Y el adolescente es importante porque muchas veces llega con fatiga y nosotros no identificamos, no, es que se acostan muy tarde, es que esto y lo otro y al punto, no nos damos cuenta de algunas alteraciones que nos quiere mostrar. Esto es para decirles los nutrientes y su impacto. ¿Qué le pasa al zinc, el impacto que tiene? Mire, hay deficiencias tipo 1 y tipo 2 de los micronutrientes y mire que el zinc, que lo marqué aquí con rojo, el niño crece lentamente, mantiene los niveles de nutrientes en los tejidos y no hay síntomas específicos. O sea, que podemos pasar por alto una deficiencia de un micronutriente específico, en este caso como el zinc y no nos atendemos a la clínica. O hay veces damos un producto solamente por darlo y no entendemos cuál es la situación real del paciente. Esto es para mostrarles las consecuencias patológicas. Estamos hablando del zinc. Bueno, ¿cómo hago yo en la clínica para saber si yo tengo un déficit de zinc? Entonces digo, si el déficit de zinc leve es menor de 65. Recuerda que les dije que los estudios que hicieron y en la encuesta que hicieron los niveles es decir, buscaban que esos niveles estaban por debajo de 65 para hablar de déficit de zinc. Entonces, disminución de la velocidad de crecimiento y anorexia, cuando usted tiene una deficiencia leve. Esta es la parte, digamos, en patología que pudiéramos revisar. Moderada, menor de 50. Mire, disminución de velocidad de crecimiento, piel áspera, retraso, maduración sexual. ¿Cuántos pacientes no vemos nosotros así? A los hospitales nos llevan pacientes todos los días, ¿sí? Doctor, es que mi niño no come, mi niño no crece, tiene bajo peso y baja talla. Todo es eso, todo es una consulta un 70, 80 por ciento. Diminución del gusto, no le gusta la comida. Ya empiezan a haber hepatosprima, me gale ya, este que ya le encontramos esto, entonces ya empezamos a definir y a hacer cosas y no hemos hecho la prevención previa. Y el severo, pues ya de tensión de crecimiento, lesiones en la piel, lo que ustedes conocen como la acrodermatitis por sí, si de pronto todos las han visto, que se le pone pues la colita muy roja, que parece una cándida, pero más roja que la cándida casi. Y entonces es importante evaluar a esos pacientes, lesiones en la piel, la fotofobia, la diarrea, cambios de ánimo y la alopecia. Entonces, son datos interesantes para nosotros tener. Esto es algo que yo lo traigo a cuento porque yo mismo me pregunto cada rato, entonces yo soy lacto o vegetariano, soy vegano, soy esto, y a veces a uno le preguntan por ahí mal parado y no sabe qué contestar. Entonces, por eso esta diapositiva me gusta, para mostrarla para las personas que a veces a nosotros piensan que porque somos médicos tenemos que saberlo todo. Hay cosas muy sencillas que no sabemos y pues toca mirarlas y revisarlas. Entonces, yo de esto no conocía bien y hasta que encontré algo para revisarlo. Entonces, las dietas vegetarianas… Pero esto era… La diapositiva era más para mostrar el déficit del nutriente. Entonces, si ustedes miran los veganos, ellos… Todos los productos animales… Lacto vegetariano, los huevos, las carnes rojas, la comida de mar, las aves. Lacto vegetariano y ovo vegetariano, estas son las frecuencias y las dosis, lo que ellos consumen. Pero miren los déficits de nutrientes, el zinc está en el vegano, el zinc en el lacto vegetariano, el zinc en el ovo vegetariano y en el oto también. O sea que el zinc hace parte de déficit de nutrientes en este tipo de consumidores. Y muy probablemente no es porque eso sea una mala nutrición, no tengo nada contra las personas que tengan y a lo mejor aquí hay algunos clasificados aquí, de pronto Jairo no sea vegetariano. Pero tal vez tenga que ver con la absorción, tal vez por los fitatos de ciertos componentes que hacen que aparezcan los déficits. Y estas personas también comen. Uno dice, bueno, yo voy vegetariano, entonces yo… Debe ser flaco, yo no voy vegetarianos gordos porque consumen también mucho cereal, mucho carbohidrato. Esto, me disculpan la diapositiva en inglés, pero era qué, era mejor ponerla así que sacar la parte. La alta biodisponibilidad, la moderada y la baja biodisponibilidad del zinc en los grupos de edad. Es muy interesante esta diapositiva. Te muestra más o menos los niveles de calcio, magnesio, selenio y mire el zinc, las necesidades de siete a doce meses, de uno a tres años y de diez a dieciocho años. Entonces, en esta época del adolescente algunas cosas se necesitan más. Por ejemplo, el calcio necesita por lo menos mil doscientos miligramos de calcio, necesita tener un mejor consumo del calcio. Entonces, si tenemos poca producción necesitamos más y menos, por eso es que decíamos ahora que el adolescente, por ejemplo, entra con fatiga y es un proceso para tener. Bueno, entonces, recapitulemos. Hemos estado hablando del zinc como micronutriente, hemos dicho un poquito cómo está la situación en Colombia, dónde está en la tabla periódica, qué hace, cuáles son sus efectos en el organismo. Y entonces, ¿en qué usamos el zinc? Y si hay déficit ya sabemos lo que pasa. ¿Pero en qué estamos usando el zinc nosotros los pediatras, los médicos aquí en Colombia? ¿Usted en qué está usando el zinc, doctora? En diarrea. En diarrea. ¿Y usted? Yo pensé que yo llegué a la novelista, trabajé con uno de ellos que era de descubrido, una francesa, y llegaba un paciente terrible y empecé a estudiar en la literatura. Lo que pasaba es hacían en África y eso, y empecé a usarlo como de una forma empírica. Empírica. Y toda la gente decía, pero ¿y esta qué se inventa? Ni se puede imaginar. O sea, yo vi, porque yo trabajé con niños, que ya lo conocí, ya eran los principales matemáticos. O sea, usted me está dando la razón, o sea, me están dando la respuesta de lo que usamos el zinc. Ella lo usa en diarrea y ella lo usa en nutrición, en crecimiento. Y en eso es lo que lo usamos, no sé. ¿En adolescentes? En adolescentes, también lo que decíamos. ¿Cuándo llegamos a adolescente? Sí. Y la gente, digamos, y en adolescentes hay mucha patología como la anorexia nerviosa, la bulimia, y resulta que estos pacientes hacen déficit de zinc. Entonces, tenemos que manejar el zinc. Entonces, de pronto, ahí ya tenemos que definir las dosis y todo. Miren los ejemplos que les mostraba ahora en la parte cognitiva, toda la gran cantidad de estudios que hacen. Entonces, empecemos con la diarrea. Entonces, nosotros usamos el zinc en diarrea. Entonces, el zinc en diarrea, ¿qué pasa? Uno tiene borde en cepillo, tiene las criptas y las… ¿cómo se llama la otra? La microvelocidad, pero tiene el enterocito, tiene en la cripta y en el lumen. Entonces, es que esto se… Entonces, mire que cuando usted tiene diarrea, fisiológicamente lo que pasa es esto, mire que el sodio y la glucosa van junticos con una proteína transportadora. Cuando usted tiene diarrea, esa proteína está tranquilita y entonces usted le da el suero y entonces le transporta ese sodio, esa glucosa para el paciente que tiene diarrea. Pero resulta que aquí dentro de la célula tenemos canales de cloro y tenemos canales de cloro. O sea, hay una serie de componentes que son esta CFTR tiene que ver con los canales de cloro de… digamos, esto es como hay unos mecanismos de… se me va el nombre, como… bueno, ahora lo recuerdo, un mecanismo que nos permite tener esos canales de cloro y otra proteína que nos permite los canales de cloro que son los del calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos diarrea, por ejemplo, los pacientes que tienen diarrea por rotavirus y todo, nos van a aumentar esta concentración de calcio aquí. Y las otras diarreas por otros, de pronto de coli, en tetraoxigénico y otros, nos aumentan estas concentraciones intracelulares de AMP cíclico y AMP cíclico. Y aquí está un transportador que saca la glucosa y la lleva acá a la sangre. Y acá está la bomba de sodio ATP-Asa que saca sodio y mete potasio. Entonces, el zinc tiene que ver mucho en estos aspectos, porque el zinc nos va a ayudar, el zinc participa en las diarreas, digamos, hay cuatro factores importantes en la diarrea, digamos, que son las secreciones de los canales de cloro y todo. Entonces, tiene que ver con el cloro, tiene que ver con el óxido nítrico, tiene que ver con el calcio, con el AMP cíclico y el GMP cíclico. Entonces, ¿el zinc qué hace? El zinc inhibe, digamos, la parte del potasio, acá tenemos del potasio, o sea, él limita la entrada de potasio, el zinc, y acá permite bloquear esta parte de la AMP cíclico y del calcio y del óxido nítrico, pero no lo hace con el GMP cíclico. Entonces, hace que se pueda utilizar para que nosotros podamos manejar lo que sucede al interior de la célula. ¿Qué hace entonces el zinc en palabras mayores? Aumenta la absorción del agua y los electrolitos, entonces, nos permite la absorción, regenera la epitelio intestinal, entonces, por eso es tan importante el zinc en la diarrea, usted lo da porque hay una regeneración de la epitelio intestinal, aumenta la calidad y aumenta la cantidad de las enzimas de borde en cepillo, maneja mecanismos inmunológicos locales, elevación de anticuerpos secretores y mejora el apetito. Entonces, si yo tengo estas funciones del zinc en la parte intestinal, entonces, ya me voy dando cuenta con lo otro por qué es que el zinc lo están utilizando en la diarrea, es lo que les decía ahora, hay que hacer bloqueo de la parte secretora, sobre todo en los canales de cloro y todo, sobre todo en el tipo diarrea de tipo secretor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este es el único que no se bloquea, pero es mucho, digamos, es el favor grandote que no esté en el zinc. Entonces, en este artículo del PEATIS del 2008 muestran cómo algunas conclusiones de metanálisis que se han hecho de por qué se utiliza el zinc en diarrea. Entonces, la administración de zinc durante un episodio de arraico agudo persistente disminuye la intensidad y duración de la enfermedad. Dicha administración disminuye además las probabilidades de que se presente otro episodio de arraico en los próximos tres meses. No hay diferencias importantes entre cada una de las sales de zinc utilizada excepto por la tolerancia intestinal. Esto es lo que dice este artículo. Reduce la duración media de la diarrea aguda en aproximadamente un 20 a un 25%. La duración de la diarrea persistente en 15 a 30% y en el tratamiento de la diarrea disminuye la mortalidad por esta afección en un 23 a 40%. Disminuye la prevalencia de diarrea en las encuestas de rellamado a las 24 horas y a las dos semanas. Y ustedes ven que nosotros usamos el zinc en diarrea por un periodo de 14 días. Esto es para mirar entre la diarrea aguda y persistente. Esto es de la Organización Mundial de la Salud desde el 2004. En diarrea aguda con zinc y en diarrea persistente con zinc. Esto OMS 2013. La OMS y la UNICEF recomiendan por lo tanto administrar diariamente 20 miligramos de suplementos de zinc durante 10 a 14 días a los niños y niñas que presenten diarrea aguda y 10 miligramos diarios a los menores de 6 meses a fin de disminuir la gravedad de los episodios y frenar la diarrea durante los 2 a 3 meses siguiente. Si ustedes conocen las guías de atención integral del Ministerio de Protección Social uno se mete en las guías y nos pasa lo mismo que eso se van actualizando por épocas. Yo ahorita estoy tratando de subir protocolos en algo que tenemos en el hospital y resulta que cuando uno va a buscar las guías y uno busca guías 2018 aparecen 2, 3, 4 guías de algunas cosas. Entonces todo como que va con tiempo nosotros como que cada 5 años es que como que tenemos que ir mejorando el chip y resulta que esto es lo que está en las guías de atención. Si ustedes se meten a las guías de atención lo que hice yo fue copiar para venirles a mostrar pero de pronto todo eso ustedes lo conocen pero hay que recalcarlo porque estamos hablando del uso del zinc en la diarrea y nosotros cuando uno se para aquí tiene que tener una evidencia científica porque si la doctora se para aquí dice es que yo le doy el zinc a los niños y ya y me paro entonces el doctor se para venga pero usted cuál es la evidencia de que eso es así pero ya con esto uno se puede defender un poquito que hay una evidencia no soy yo el que me inventé esto o la doctora sino que sencillamente los estudios que están haciendo nos están mostrando cada vez más que el zinc tiene un efecto positivo en el organismo y que en diarrea lo tiene aún más entonces la pregunta es en los niños menores de 5 años con diarrea ofrecer suplemento ofrecer suplemento de zinc comparado con no hacerlo a placebo disminuye la gravedad del episodio según gasto fecal duración de la diarrea o riesgo de hospitalización y esta es la recomendación doctores se recomienda bueno lo que ustedes ya saben entonces es la recomendación que existe que lo podemos hacer y el gasto fecal y fíjense que en el gasto fecal incluyen ahí se puede uno podría incluir lo de los sueros ¿cierto? porque los sueros los sueros digamos que tienen más baja osmolaridad tienen más tendencia a disminuir el gasto fecal eso no quiere decir que las sales de hidratación que se dan antes de 90 sean malas sino que estas son mejores porque mejoran el gasto fecal y al mejorar el gasto fecal pues el niño tiene menos episodios diarréticos entonces se ayuda se ayuda mucho esta es otra recomendación aquí lo que más me interesa que ustedes sepan de estas recomendaciones es la recomendación que es fuerte y a favor o sea que nos permite nosotros hacerlo sin miedo yo le voy a dar porque es que el profesor me dijo allá que lo hiciera no es que él lo dijo yo lo leí y hay evidencia entonces hagámoslo y veo el resultado entonces aquí está la recomendación en niños menores de 5 años con diarrea 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 en niños de 6 meses a 5 años por 10 a 14 días con el fin de disminuir la duración de la enfermedad administrar presentación farmacológica de sin enjarar de sulfato acetato sin hierro y sin otros micronutrientes mire que lo anotan sin hierro precisamente por lo que hablamos ahora hay veces compiten pero en los ahorita por ejemplo en Colombia se está buscando dar un elemento que ustedes lo han oído por hablar de las chispitas y elementos que son micronutrientes en polvo para poderle dar a los niños pero necesitan tener ciertas características pues para sobre todo para la nutrición como ahora la doctora que son muy importantes pero digamos que en la parte de diarrea tenemos un efecto muy claro de cómo nos está ayudando el sin esta es otra para que la lea no me voy a detener a leerla pero ya tiene que ver con el crecimiento entonces esta es una recomendación donde dice en los niños de 5 años para disminuir la incidencia de diarrea en niños con déficit nutricional y de crecimiento que se encuentran por debajo de una deviación estándar entonces y los índices Z-score para peso de edad talla de edad o peso talla bueno esa es digamos la parte de las guías gay pero muchos de los que están aquí les dicen usted no entra a trabajar si no hace el IEPI entonces el IEPI maneja las enfermedades prevalentes de la infancia y si nosotros no desconocemos el IEPI pues desconocemos muchas cosas de la realidad de nuestro medio entonces el IEPI también nos dice trate la diarrea doctores en los menores de 6 meses 10 miligramos y en estos 20 miligramos y la desnutrición lo que decía ahora la doctora o en riesgo es lo que debemos dar entonces el IEPI también esto lo voy a pasar rápido porque no los quiero enredar solamente hay algunos esto más que todo son metanálisis basados digamos que esta sería ya meterse uno en discusiones siempre no falta en auditorio un epidemiólogo o alguien que diga no yo estoy de acuerdo con eso sencillamente es buscar referencias ahí están para que ustedes se den cuenta de que esto si se está estudiando a nivel mundial y que hay datos importantes suplementación de cien preventivo en países en desarrollo el impacto en la mortalidad y la morbilidad debido a diarrea neumonía y malaria que son las cosas que a nosotros nos golpean en nuestro país una revisión puros metanálisis para tratamiento de la diarrea en niños o sea que si se estudia doctores este es un artículo inclusive viejito del 2007 ya pero efecto del sin sobrecrecimiento y desarrollo del niño bajo peso y ellos lo que dicen es que la suplementación de 10 miligramos en niños con bajo peso al nacer durante 6 meses es beneficiosa para el incremento de peso y el desarrollo motor de esos lactantes y esta esta referencia la quise poner así grandota el que la quiera copiar porque aquí es donde nos dicen o sea donde hay diferencias esto estamos hablando ya más de crecimiento entonces unos unos estudios están a favor de que el sin si sirve en el crecimiento lineal pero en el paciente que tenga déficit de sin no darle sin porque sí y también depende si el sin sea solo o sea acompañado entonces se ha visto que sea solo en algunos pacientes con el aumento de más o menos 0.25 centímetros a un periodo de 6 meses de 3 a 6 meses que lo estamos dando entonces esa es la parte pero entonces no es que mi niño tiene talla baja entonces dale sin que él te va a crecer no sencillamente tener en cuenta este tipo de cosas entonces hay muchas cosas encontradas al menos en crecimiento y talla para el manejo del sin entonces es importante esto también en la línea de crecimiento de niños por debajo de 5 años entonces es para tener en cuenta porque aquí se hicieron de este lo que quise sacar era que todos los evaluados mire que solamente con zinc eran 25 y con otros micronutrientes eran 11 esto es un artículo del Lancet que también es antiguo pero me interesó mucho porque íbamos a hablar en qué se usaba el zinc y mire aquí causa de muerte menores de 5 años y usted tiene aquí el zinc número 1 lo usa en diarrea quiere decir que tiene una evidencia nivel 1 una evidencia suficiente para poder usarlo el zinc en neumonía 1 y malaria 2 evidencia ilimitada entonces por eso nosotros nos dedicamos a lo que podemos hacer y aquí en terapia de resgadratación oral el zinc tiene un nivel 1 o sea suficiente nivel de edificación para hacerlo y volvemos a la IEPI el IEPI te muestra amistad zinc por 3 meses y micronutrientes y amistad zinc por 3 meses en riesgo de nutrición y somos muchos los niños que vemos en el hospital personalmente formulamos zinc al diario pero lo que no se puede volver es que dale zinc dale zinc dale zinc y no tener idea ni por qué lo estás dando entonces por eso es que me he demorado tanto en llegar aquí porque yo podía llegar aquí bueno vamos a hablar de zinc y diarrea y zinc crecimiento y la diarrea esto y se va pero no vendemos como le digo yo yo no vine aquí a vender un producto yo vine a hablar algo sobre el zinc que nos ayude que sepamos si lo podemos si lo queremos usar lo podemos usar y cada uno es libre de hacer su propia medicina ¿sí? sin embargo que no afecte a los demás entonces en la acción pediátrica nosotros podríamos suplementar el zinc fortificar o complementar que eso son ya medidas que considero son de salud pública que se deben hacer a todo nivel los gobiernos deben poner la la mano sobre esta situación y tratar de de organizar las cosas mejor porque es que pues a uno le da tristeza que se roben la comida de los niños y aparte de eso que la comida que se le den no sea la más justificada en el mismo hospital hay veces vemos un niño a las nueve de la mañana y resulta que la mamá le está dando una ponimalta con unas papas fritas y entonces uno le pregunta ¿cuánto le costó? cuatro mil pesos y con cuatro mil pesos ¿qué se compra una señora? escasos recursos hay veces el escaso recurso es es organización porque hay veces se pueden conseguir las cosas cierto tipo de proteínas que nos puedan servir y complementar como lo hemos dicho una buena alimentación yo digo que un niño bien alimentado yo tengo una charla que se llama la ecuación de la alimentación que es LM menos AC igual a LM más ACP igual a AC más LMP asterisco ahí las dejo para que hablemos un día esto es el zinc más o menos este sésamo como es una copia de internet el sésamo es el ajonjolí entonces mire las ostras estamos hablando o sea si come ostras ahora hablando de ostras resulta que usted elimina se me ha olvidado que la excreción del zinc es por vía fecal por materia fecal por otras secreciones pero el zinc también por el sudor por el semen entonces ya ustedes pueden hacer el análisis ¿no? entonces come buena ostra y elimina pues no tiene tanto problema ¿si? entonces la carne roja de cordero las almendras los frutos secos tienen una gran cantidad de zinc que nos pueden permitir el problema doctores es que esto tan bonito de pronto no lo podemos comer nosotros el problema es si los niños que son los que estamos hablando de déficit del zinc se lo puedan ellos consumir y esto para mostrarles un poquito los compuestos que hay de zinc la solubilidad y todo entonces nosotros lo que más vemos es el sulfato de zinc ¿si? y aquí no estoy haciendo propaganda sencillamente esto es y lo pueden buscar cómo son los sulfatos cómo son los gluconatos y cuáles tienen mejor absorción entonces aquí está la referencia para que ustedes la revisen entonces con esto termino mi conferencia diciéndoles que el zinc es un micronutriente que definitivamente lo necesitamos lo necesitamos extra como las vitaminas que uno las necesita recibirlas por el mecanismo de excreción que hablamos ahora y porque cuando el zinc es bajo se aumenta digamos la absorción y que como no tiene un digamos un organismo un elemento en el organismo que sea el que lo maneje y donde se puede depositar y le vayan sacando a poquitos por eso lo tenemos que dar y lo perdemos muy fácilmente entonces los invito a que recapaciten sobre el zinc piénsenlo úsenlo cuando lo necesiten y veamos que los niños se puedan beneficiar como el caso de la doctora que vio que sus niños mejoraron muchas gracias aplausos ¡Gracias!